Alondra Maldonado, quien se encargará de hablar sobre lo nuestro, sostenibilidad y turismo significativo, realizó estudios de literatura y filología en la Universidad Autónoma de México. Ex-cocinera Nata decidió impulsar en la cocina como propietaria del restaurante La Vita Delicatente. Estudió gastronomía en el Instituto Argentino de Gastronomía en Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo están? Los saludo desde Tepic, Nayarit, México, que es mi ciudad natal. Los saludo, soy Alondra Maldonado Rodríguez, soy chef investigadora y a partir de 2013 empecé con una crisis de identidad donde decía, bueno, puedo estirar una pasta, puedo hacer pizzas, puedo hacer algo de comida francesa, algo de comida italiana, algo de comida mexicana de otras partes de México, pero qué significa verdaderamente ser Nayarita y qué significa en términos gastronómicos ser Nayarita nuevamente. Y también me entró una nostalgia de, a la muerte de mi madre, cómo hacía mi mamá su famoso ante y cómo hacía su almendrado y cómo hacía estas preparaciones que me habían conformado. Entonces empecé en un viaje que inició muy personal, pero creo que culminó siendo, bueno, en realidad culminó siendo colectivo. Y a raíz de esta experiencia, ya siete años, ha sido un giro en mi visión, ha sido un giro en mi caminar, en la vida, en este mundo culinario y me di cuenta de cómo la cocina fortalecía las identidades colectivas, me di cuenta cómo nuestra cocina te acercaba a las comunidades y que de alguna manera, aunque pues no conozca a muchas personas de mi ciudad, platicando con ellos te das cuenta que compartimos una comida en común y que había cosas que yo pensaba que eran, pues la receta secreta de mi madre y resulta que no, que era, pertenecían a una colectividad. Y todo este viaje, pero además en este viaje de investigación que culminaron en los libros Sabores de Nayarit, viví una experiencia donde yo misma fui partícipe y fui conociendo mi propia raíz. Y después entendí poco a poco cómo los visitantes de, pues que vienen a esta tierra, comen de todo, menos aquello que comemos en nuestras casas. Porque para nosotros es algo como tan común que como, ¿por qué yo lo voy a poner en un restaurante, verdad? Y de ahí empezó un trabajo de revaloración que me ha llevado a grandes satisfacciones. Agradezco infinitamente a los organizadores esta cordial invitación, porque sería la segunda edición en la que estoy participando. La primera ocasión fue en el año 2017, septiembre de 2017. Estuvimos trabajando con cocineras tradicionales de San Andrés, a las cuales les mando un abrazo. A las que se acuerden de mí, no tengo en la memoria todos los nombres. Pero sí recuerdo ese trabajo con los estudiantes de cocina, recuerdo el trabajo con ustedes. Y recuerdo perfectamente que construimos un puente con este platillo tradicional de ustedes, que era el rondón. Y por cierto que el 9 de septiembre de 2017, que fue festejé mi cumpleaños en esa magnífica isla, terminamos el evento y me bañé en ese mar. Y dije, vida, ¿qué más te podemos pedir? ¿Qué más te podemos pedir? Estamos trabajando en lo que nos gusta y después tener la oportunidad de meternos en este mar es fantástico. Así que yo espero que en la isla de San Andrés, en esta contingencia mundial, estén resguardados bien en ese sumar tan mágico. Si yo viviera en su isla, sería la más feliz. ¿No? Y me va a gustar que ojalá en las próximas ediciones pueda volver de manera presencial y continuemos este trabajo y estas charlas. Y que por cierto, en esa ocasión, hablaba de ese fortalecimiento de las identidades. Y al final me dijeron, pues también queremos aprender algo mexicano. Y como no llevaba los chiles desde México, no lo pudimos hacer uno tal cual. Pero me encantó el ejercicio. Y entonces hicimos un molde que sería imposible replicar aquí en México. Porque lo hicimos con aquellas cosas que encontramos en la isla de San Andrés. Recuerdo, usamos tamarindo, pero también usamos aceite de coco y algo de leche de coco. Entonces hicimos este. Y tenía este sabor también de molde mexicano. Pero tenía ese toque de San Andrés. Y entonces le llamamos en ese momento que era el molde isleño. ¿No? Que era el molde de San Andrés. Y vemos cómo de esta manera la cocina crea puentes. La cocina nos da a conocer la cultura. Alguna vez leí que la sazón de un pueblo era la elección de unos ingredientes sobre otros. Esta fabulosa descripción me ha dado muchísima luz. Y vemos cómo hay ciertos ingredientes que se repiten o que pueden estar en la región. Pero que por alguna razón la sociedad y la evolución de este pueblo no nos eligió en su cocina cotidiana. Pero cómo este mismo ingrediente o esta hierba está muy presente en otras cocinas. Y entonces dices, ay, me sabe a tal o cual lugar. Por ejemplo, el coco. El coco que llega a América y que llega a estas costas del Pacífico. Pues de Asia. Y platicando con historiadores me ilustran que pues llega flotando y se establece en estas costas también. Encontró tierra propicia. Y empezamos. Oye, hoy tenemos un montón de palmares y tenemos un montón de cocos. Sinceramente nuestro coco utilizamos para agua de coco, tomar agua de coco, para comer la carne de coco. Nos encanta el chile. Para hacer cocadas, estos dulces a base de coco. Pero fue una maravillosa experiencia llegar a San Andrés y darme cuenta que el coco es parte fundamental de su sazón. Y que además, además, no todo el coco, tiene que ser un coco especial. Y tuve esta sorpresa no tan grata de que este coco, pues tenía por ahí un peligro de sostenibilidad. Porque lo habían exportado tanto y hubo por ahí una plaga. Si mal no recuerdo, no me falla. Entonces, había este tema de sostenibilidad. Si pensamos en las cocinas tradicionales, ¿cómo se fueron gestando? Pues bueno, se gestaron de lo que aquello que en el entorno había. De aquello que la tierra generosa lo produjo. Lo produjo de una forma especial por el terreno donde estaba. Por el entorno y también por la historia, también por las influencias. Y todo eso nos habla y nos canta de la tierra donde estaba. Y qué mejor manera de poder rastrear una cultura sino a través de la cocina. Hablando, bueno, después, tiene magníficos chefs colombianos que admiro muchísimo. Y tiene una creatividad espléndida para tomar estos ingredientes y transformarlos de una manera de vanguardia, con técnicas. Pero también, hablemos de esta cocina. Mi tema es la cocina tradicional. Y he titulado en esta muestra gastronómica del Caribe Insular, que tiene como nombre Nuestros Sabores. No puedo pronunciarlo en creón, me hubiera encantado escucharlo y poder reproducir el sonido. Pero he titulado esta conferencia, Lo Nuestro, Sostenibilidad y Turismo Significativo. Sostenibilidad, ¿por qué? Porque si somos conscientes de lo particular que es nuestro ingrediente, aquello que vemos como cotidiano y que a veces nos podemos cansar y que diríamos en términos colombianos, qué jartera es lo que tengo todos los días. Pero si valoramos aquello que tienen y que además es lo que la tierra produce, lo vamos a ver con otros ojos. Y con estos ojos de cuidado y con estos ojos del respeto hacia la tierra y respeto al ingrediente. Y entonces, yo no creo que debamos pasar hambre cuando tenemos una tierra sumamente generosa, que avientas una semilla, como lo es la tierra colombiana, como es la tierra de San Andrés. Avientas algo y eso algo crece. Pero, ¿qué sucede? Nos hemos desconectado del campo, nos hemos desconectado de los procesos, de los cultivos. Y vale la pena hacer este ejercicio de introspección y de valoración que la tierra nos da. Pero además, si valoramos lo que la tierra nos da, si valoramos nuestra propia historia y la tomamos como algo sumamente especial, podemos también generarle a nuestros visitantes un turismo significativo. Vamos a desarrollar y he desarrollado aquí un tema. En aquella ocasión, me hospedé en ese 2017, tuve la muy buena fortuna de ser hospedada en la posada de Miss Cleo. Le mando un abrazo enorme. Tuve una extraordinaria experiencia de estar hospedada en este cuarto y además de poder bajar a lo que era su comedor. Y pues como siempre soy metiche, pues me terminé metiendo en su cocina y cocinando con ella y aprendiendo de la importancia que era la leche de coco y el coco para la cultura isleña. Mi experiencia creo que no hubiera sido tan significativa si no hubiera tenido este paso de adentrarme en las cocinas y de vivir de primera mano cómo se hacían ciertos procesos. De probar ese pan elaborado con leche de coco, miren, me acuerdo y quiero estar ahí. El próximo año, por favor, invíteme para estar ahí presente. También tuve un desayuno muy memorable en la posada Nostrini del Inferio. También mi cariño, mi corazón, un abrazo y abrazo a todas las cocineras con las que trabajé y a todos los clientes de gastronomía. Bueno, aprendí de primera mano a hacer la leche de coco. Y también me enteré de que no todos los cocos hacen buena leche de coco. Aquello que para ustedes, los habitantes de la isla de San Andrés, es tan común como rallar la carne de coco y exprimirla en un cerazo, para mí era totalmente y es algo totalmente fuera de serie. Como ven, la comida construye puentes, nos acerca, nos muestra lo íntimo de las personas. Y no sé si en Colombia se usa este dicho que tenemos en México y dice, bueno, este hombre o esta mujer se metió hasta la cocina para expresar que alguien llegó hasta un hogar muy íntimo de una familia, de un hogar, de un trabajo. Alguien que ya se metió hasta la cocina quiere decir que ya está en lo profundo del corazón de alguien. Porque la cocina es eso, lo íntimo de un pueblo, lo íntimo de una familia, lo íntimo es el lugar donde se transforman los elementos, es el amor, es el espacio donde convivimos. Es el espacio donde también entra lo mágico. Y he tenido dos momentos en particular que definieron mi visión antropológica sobre la gastronomía. Uno de ellos se sitúa en el contexto serrano del municipio de Nayar durante la Semana Santa Cora. Y la tribu Cora es parte de estos pueblos originarios de México que está establecido en el estado de Nayarit. Que por cierto, nosotros tenemos el estado de Nayarit por el último rey de la tribu Nayarit, que era el rey Nayarit. Y durante esta semana les voy a contar este relato que marcó mucho mi vida. Y dice así, Recoger el grano de maíz con cal para luego lavarlo y poder hacer tortillas. En este proceso de la extramalización no se pueden hacer las tortillas. Para luego puedes tortear y remoler en el metate y tortear en el comal. Su jornada, la jornada de la señora Rutilia, de quien estoy contando, se extendió hasta la medianoche, pues ese día del ritual es un día que te llevan prisionera a cocinar para ayudar en la comida comunitaria. La señora se veía ya cansada y movió sus influencias para que tanto a mí como a mi hermana, que estábamos presenciando el ritual, nos dejaran salir antes de que terminara toda la falla del ritual que se iba a extender hasta la madrugada. Ernesto, el niño, ya estaba dormido y lo subió a sus espaldas. Le dije, señora Rutilia, no se preocupen con nosotras, nos podemos ir solas a la cabaña. Venga con nosotras. No venga con nosotras. Pues su casa estaba localizada a unas cuadras de donde estábamos y las cabañas donde estábamos hospedadas, que eran manejadas la cooperativa y ella en el que al empezaba, estaba en lo alto de una loma. Y ella dijo, a mí me gusta el viento. Iniciamos el ascenso bajo la luz de la luna llena. Era lastimoso verla tan cansada con el niño en sus espaldas y una olla en sus manos. Le quité la olla al ir a la mitad del camino y dar vuelta en una curva, una corriente de viento fresco nos arrojó. Entonces, la señora Rutilia, en un suave aleteo de brazos, separó cada uno de sus dedos para dejarlo correr y exclamó seductoramente, el viento, el viento, con deseo de planear en él. Todo su esfuerzo había valido la pena hasta llegar ahí. Ahí me terminé de enamorar de los tacos de arroz rojo ceremonial que te ofrecen durante este ritual. Ya no era solamente ese majestuoso taco de arroz elaborado con maíz azul. Era el misterio de la noche bajo la luz de la luna llena. Los judíos, que así se denominan para el ritual, pintados de blanco y negro. Eran los muchos fogones y los hombres dándole vueltas con vara de carrizo. Eran las muchas mujeres convirtiendo al maíz en tortilla. También el cansancio de la señora Rutilia que anfitriona Ernesto en sus espaldas en la búsqueda del viento. Todo lo anterior es símbolo, es lenguaje, es ritual, es cosmovisión, geografía, vida, experiencia. En resumen, cultura sintetizada en un plato. Ya no era solamente un taco de arroz. Era toda la experiencia vivida. Una experiencia de patrimonio gastronómico. Porque independientemente de que si la cocina colombiana no haya alcanzado un rango patrimonial reconocido, finalmente las gastronomías, las cocinas son un patrimonio y son una herencia cultural. De la misma manera, el rondón cobró sentido cuando supe que venía del vocablo inglés run down. Y se trataba de una comida de pescadores. Y que bajaban la colina y entonces se ponían en esta playa y en un caso con leña hacían esta leche de coco que la saborizaban con hojas de albahaca y le ponían ahí, pues, estas patatas y estos camotes y esta yuca y donde al final se le agregaba el pescado. En ese relato del run down que deriva el rondón y de cómo surge esta comida, ya no era solamente el rondón. Era todo ese relato y que me estaba comiendo cultura, que me estaba comiendo un pedazo de historia y un pedazo de vida de ustedes, los isleños de San Andrés. También en ese relato entendía la importancia del uso del coco en su isla mágica. Y la experiencia se redondió cuando participé en hacer la leche del coco. Sí, eso que para ustedes es tan cotidiano, tan cansado pudiera ser, para mí fue algo sumamente único y significativo. Con ese relato, este platillo cobró otro sentido, otro significado. Me supo más sabroso y ya no solamente mi ser biológico, este cuerpo que necesita alimentarse para seguir viviendo, sino que también estaba comiendo historia, emoción, relato. Igual, de igual manera, cuando supe la historia del Johnny King, que era del Johnny Cake y que era esta comida que salían los pescadores y que comían en la cama. Así que queridos estudiantes de gastronomía, aprendan técnicas, aprendan otras cocinas, abran su creatividad, reinterpreten su cocina, pero también sepan primero muy bien hacer esta cocina de las abuelas. Y a ustedes, hermosas mujeres que tienen posadas, mujeres que tienen sus cocinas, sus espacios de cocina tradicional, y también hombres, porque también hay platillos que son tradicionalmente elaborados por hombres. Siéntanse poseedores de un conocimiento especial. Siéntanse poseedores de un conocimiento que tiene la carga de la historia, que tiene la carga de historias familiares, que tiene la carga de todos los ingredientes que se dan en la región y que culminan en este plato. Sepan elaborarlos, pero también conozcan su historia, porque lo que le da un mayor peso al plato también es el significado que hay detrás, y los símbolos que hay detrás de ellos. Puedo pensar, y he estado reflexionando, que sin semilla no hay raíz, y sin raíz no hay florecimiento, y sin florecimiento no hay fruto. Le llamaría, y le voy a llamar, a lo propio, la raíz, a lo propio, la geografía, al reconocimiento, a la valoración, a la apropiación, a ese hacer suyo con conciencia, a la raíz, y a la puesta en práctica de esa recreación de platillos, el florecimiento, y a compartir, y al compartir desde ese lugar, donde se construyen puentes, donde le permito al otro, al que me visita, ser partícipe de mis símbolos, de mi lenguaje, y de mis significados, a ese lugar simbólico de unión, lo llamo el fruto. Porque, hay pocos ámbitos, del ser humano, que se escapan del acto culinario. En ese acto culinario, se une el ser biológico, este ser de carne y hueso, que necesita comer para vivir. Pero también está el ser social. Y a veces decimos, no me gusta comer si estoy sola, porque no me sabe, no me sabe comer sola. Necesitamos compartir la comida con el otro. ¿Acaso mi ser biológico, necesita estar acompañado, para yo alimentarme? No. Pero somos mucho más, que ese ser biológico. Somos seres sociales, somos seres de mitos, somos seres de rituales. Y entonces, el ser biológico, en el ser biológico, está la obviedad, del alimento, para nutrir el cuerpo. Este ser, inicia su alimentación, con aquello, que la naturaleza le ofrece. Y si nos convertimos, en observadores, podríamos rápidamente, descubrir, la geografía, de este ser. Si yo pienso en ustedes, en la isla de San Andrés, pues si yo pienso en coco, si pienso en pescado, pues rápidamente, me habla, sin saber que sea una isla, me habla de que está en un lugar, cerca del mar. ¿Verdad? Pero luego, yo puedo pensar, si esos frutos, de los que se alimentan, son típicos de ahí, y si no son típicos de ahí, entonces, entraríamos rápidamente, en otro ámbito, y podríamos entender, las influencias históricas, de ese espacio. ¿Cómo llegó, el fruto de migraciones? Es fruto de una conquista. Entonces, rápidamente, como lo comentaba, estamos en el ser social, en esa necesidad de expansión, y en esa necesidad de nutrir, nuestras creencias. El ser social es sumamente importante, es esa festividad del Rondón, como surge el Rondón, es esta festividad, de lo que se cocina en conjunto, lo que se comida, cocina en comunidad, me acuerdo de esos espacios de frituras, donde el coco, por supuesto, está presente. pero saben que, a veces queremos alimentar al otro, a ese que nos visita, aquel que viene, y lo queremos atender, con cosas que no tienen raíz, lo queremos atender, con algo que no tiene nuestros códigos, que no tiene nuestra simbología, y puede ser sabroso el paladar, por supuesto que sí, pero si yo me voy de la isla, habiendo tenido solamente una cena con pizza, que también la tuve, y estaba muy buena, no puedo decir que no, pero, no me hablaba del espacio, no me hablaba de San Andrés. Necesitamos saber, que los platillos, están cargados y significados, y que, cuando yo hablo de un turismo significativo, es que estoy, en primera instancia, reconociendo lo mío, y lo propio, como algo, excepcional, y que solamente, se trama, y se registra, en esta tierra. Pero también, número dos, estoy hablando de significativo, porque, yo, como visitante, me estoy llevando, algo mucho más, que ver el paisaje, el sol y playa, algo mucho más, que ver satisfecho, y ser biológico, donde comino, o al morir de hambre, pero donde yo, participé, de la comunidad, donde me metí al mar, donde rayé el coco, para hacer la leche de coco, me explico, donde tal vez, pude participar, en la elaboración, al lado del mar, y de ahí, donde toma, ese nombre, de round down, ese rondón. Estamos, en un momento histórico, donde el turista actual, quiere experimentar, la otra edad, quiere experimentar, lo que constituye, al otro, a través de su gastronomía, cargada de símbolos, de historia, geografía, la conjunción, de gastronomía, y turismo, tiene un gran potencial, siempre, y cuando, se exprese, lo nuestro, se respete, al ecosistema, para que sea sostenible, y le otorgue, una experiencia, llena de significado, al que visita, que coma, experimente, y viva, algo que no vivirá, en ningún otro lugar. Y, para concluir, me permito citar, algunas cifras, con el permiso, del maestro Antonio Montesinos, y que también, las otorga, la Organización Mundial de Turismo, pero, a nivel mundial, el turismo gastronómico, se perfila, como el tercer motivador, del viaje, y el segundo, motivador del viaje, a nivel latinoamérica, es decir, la gente, viajamos, para comer cosas distintas, para experimentar, y paladear, y comerme, al lugar que visito. Y también, por ejemplo, la gastronomía, y el tema gastronómico, representa, el 40% del gasto turístico mundial, el 53% de los viajeros del mundo, eligen, a su destino de viaje, por un motivador, en lo gastronómico, es decir, comida más vino. En Tailandia, el turismo gastronómico, representa, el 30%, de las visitas, igualado al destino, de sol y playa, y por ejemplo, si hablamos de la isla de San Andrés, tienen sol y playa, pero que tal, si lo fortalecemos, y lo conjuntamos, con el turismo gastronómico. Por lo nuestro, por lo significativo, por nuestros sabores, por sus sabores isleños, que tengamos, una mirada, hacia adentro, y hacia lo especial, que tienen ustedes. Gracias por la invitación, a participar, y bueno, espero estar en mi pro, otra visita, en la próxima edición, y que esta situación global, nos lo permita, que pueda viajar, y estar con ustedes, hablando más de este tema. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!